Ya están haciendo, ya no están entendiendo, están haciendo los sándwiches, ¿se puede decir? Tortos. Está calentando los rondas. Y el niño es el que tiene mostaza y mayonesa. Mostaza y trato. ¿Puedo poner el micrófono en el micrófono? Ya. ¿Puedo poner el micrófono en el micrófono? Ya. Si... No es que se quiere realmente hacer. ¿Cuándo? Cuitto. ¿En cuánto?" Fleisos Fleisos Hier 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 Opa, hallo Mama 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. No, no más en México pasa eso. Perdón. No, no más en México pasa eso. ¿No? No. Senf que la? Por 2. Ja. Senf. No, no más en México pasa eso. ¿Ketchup? y un par de Wiena ¡Eisketchup! ¡Gracias! ¡Hallo! No, 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 no. Pero gracias ¡Hallo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eisketchup! ¡Gracias! 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 ¡Felita! ¡Esos los Santos! ¡Esos los días! ¡Esos los días! ¡A la semana que te notas! ¡Vamos a terminar! ¡No! ¡Muchas gracias! Gracias como se ha hecho No sabía que eres un padre ya. Ya nos dieron los sándwiches, ahora vamos a pagar. Yo tengo el otro. Y yo sé, ¿no? Skittles. Oh, Skittles, oh, sí, bro. Hay muchos Skittles. El lado oscuro. ¿Quieres ir? No, estoy bien. No, 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 no. No, 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 no. Es un lot of sodas. Como todos los, todos los minutos. Ya, puedo ver. ¡Oh! ¿Always a tiempo? ¿Es a tiempo? Sí Pero no todavía Normalmente, usualmente ¿Quieres un kindle? Un kindle Es aquí ¿Qué tal? Pero. Me espera de allí. ¡Gracias!